Acción ¿Me veo? ¿No me veo? No me veo Pero no importa, es lo mínimo Es que me hablan, es que me hablan Esto después lo borro Este también cambia el estado Ah no, esto se ve no disponible Si no mal recuerdo La última vez me quedé atrapado A ver donde estoy Al principio Ah, verdad que le saqué una foto a esta cosa ¿No? Ya Ay, tengo que darle más brillo a la tele Ahí sí, pues ya Tengo miedo No tengo claro ¿Qué tengo que hacer? No tengo claro Nada Ya está, malditas cosas No apareció nada No apareció nada No aparece nada No aparece nada No mides al espejo No mides Ya No aparece nada ¿Entré? No, no entré Ya vamos a hablar con las estatuas Con todo lo que se pueda hablar A ver si encuentro algo genial No No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedo ver ese cambio de música? ¿Puedo ver sí? ¿Qué es eso? Ahí estoy subiendo el volumen ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Oigan esa música? ¿Ya cuál es la cámara? ¡Este! Bien, a ver, vamos a ver que tengo Voy a bajarlo un poco Medicina Bien ¡No, no, no! Objetos Cámara, cámara Trece mil A ver que me pide dieciocho Bien, hace que los fantasmas sean más Visibles durante cierto tiempo Tienen como la cámara Y que feces estamos Veintiocho de noviembre Viste, juego A la hora del juego Estamos a 30 ese ángulo de cámara me gustó no veas no veas coche de tu madre a ver vamos al mapa, ¿se puede llegar allá? no, a ver ahí, ti, 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 ti ¿y esta puerta está cerrada? está maculeado conmigo no juegues a ver a ver maricón, ven por acá no, me equivocé me equivocé foto la base de datos de virus ha sido actualizada me cago ah, no, porque quiero pescar eso afullo, parece que los fantasmas de las mujeres con los ojos arrancados reaccionan con fuerza al ruido si procuro no hacer ruido tal vez no note mi presencia colocó la nota de afullo en mi archivo ah, mujeres, ojos arrancados suena muy alentador interesante acá hay una puerta allá hay otra puerta aquí hay otra puerta aquí va al segundo piso del pasillo ya eh, no, juego hace harto tiempo este juego no recuerdo si salí antes o no es familiar ay, me devolví puede ser güey, ya voy a entrar a esta y cerra mapa no, no me indica buena cámara pero está apagada está prendida y cuando está prendida aparece fantamba corre, corre bien si, sobreescribir sobreescribir bien me mostró una imagen de una niñita y una de esa kimono ah, no, era niñita si, pues esa niñita esa esa niñita ahí está la puerta chica del otro lado voy a ver, me va a aparecer algo feo van de miro ah, que quieren de mi díganme ni cagándole a punto con la cámara que bueno no labras, no labras no labras no, no, no no, no 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 quería venir para acá y aquí aparezco acá para abajo pero necesito sacar los pergaminos que están acá dentro estoy muy nervioso jugando ya volvamos corre las muñecas son buenas las muñecas son buenas ya saquémosle una foto pero no miremos ya, mira por otro lado mira por otro lado ya, vamonos ante la duda hay que guardar acá de rato aunque lo que se llama para que la play y botella de agua ya no, no ya, entonces aquí puedo guardar bien, sigamos revisando para allá obviamente que es el camino porque para allá se fue fantasma entonces tengo que ver esta puerta gigante y de ahí tengo que venir para acá ya, vamos a ver que es esto algo brillante dentro del casero agua sagrada ¿por qué siento que ya jugué este juego? hay pájaros culiao ya volvamos no hay nada entonces mapa queda esa puerta nomás concha de su madre devuélvete ¿por qué vibro? ¿por qué vibro? ¿por qué vibro? ¿por qué vibro? ah, pero esa puerta no me la muestra me muestra una para acá voy a morir entra rápido mi hija Mikoto sigue desaparecida ahora me apareció un fantasma típico de vos una llave ya, hablemos bien anotaciones del viejo diario los últimos días ya he estado haciendo fotos con la ha estado haciendo fotos con la cámara de Mikoto por toda la casa le he preguntado que fotografiaba pero no hacía más que murmuras los veos como si delirase eso es lo único que dice desde que dimos el paseo por la montaña yae no se encuentra muy bien y esto está en hoy está en cama muy enferma colocó el trozo del viejo diario en mi archivo ¿por qué miras para allá? ¿qué es para allá? ya entramos a la puerta fantasma ¿dónde? mapa ya vine antes ¿no? ¿por qué me lo muestra? obviamente tuve que haber venido antes tipo 14 47 12 12 como hago nervioso estos juegos ya ya Una escalera y para la izquierda hay una puerta A ver, veamos dónde va a aparecer el fantasma Espejos de mierda, ya, acá Concha tu mare Es que vibra la weá porque vibra, 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 vibra Interesante esta vibra en la pantalla, ya Cámara círculo Tengo miedo, mona, sin ojos Venga pa' acá, venga pa' acá, venga pa' acá Venga pa' acá, venga pa' acá Venga pa' acá Venga, venga Véltame ¿Dónde se fue? Al lado mío, corre Muere Mierda Uy No, mejor no, las de 37 me las voy a guardar Venga pa' acá, venga pa' acá, mijita Venga, venga pa' acá, mijita Venga, venga pa' acá, mijita Guare Pero, ¿cómo hace eso? Venga pa' acá, mijita ¿Dónde? 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 Ahí está ¿Cómo? Aprendí la lesión, usar la cámara Digo, el rollo más alto Ay, por Dios, ¿Cómo? 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 Oh, qué sueño Ya, eh, grabé acá Ya ¡Hora, maldita! Esto no se va a poner así Ya, eh Ya recuerdo que viene para acá Abre esta puerta No había nada Viene para acá, vibró el joystick Ahí está la cosita brillando Le hablé Me habló de la Mikoto Ya, el diario Foto Cuenta, gasté una de 37 Con una foto La llave Ya Había el espiritual Acá he encontrado un libro Luego me iba Abrí aquí Corre y para acá Abre esta puerta ¿Por qué está la música? ¿Por qué está la música? Ya, doble para acá Me pareció la maracaculia Esta es la maracaculia Vengo para acá Vengo para acá Eso, mierda Eso, mierda Pero Foto Puse foto My eyes My eyes Hola No te vas a escapar Maldita Tiro Tiro No ¿Para dónde? Para allá Corre para allá Corre para allá ¡Corre para allá! ¡Nos ojos! ¡Nos ojos! ¡Nos ojos! ¡Nos ojos! Me puso una raja a tu ojo ¡Nos ojos! ¡Aaah! ¡Aaah! Y como sea me voy a grabar porque terminó el video, esta parte. Graba por favor, graba. No aparezca el maricón con el piano. Ay no, 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 ya. ¿Está prendido? No, no está prendido. Sí está prendida. Listo fue esta parte, la parte 16. Bueno, no importa. Hasta la próxima. Nos vemos.